Oh, divinos y poderosos Arcángeles del Omnipotente y Todopoderoso Padre Creador. En nombre de Dios Hijo Redentor y de la Santa Presencia del Yo Soy en mí. Hoy os pido que escuchéis este llamado mío y os ruego, venid a socorrerme y asistirme en este sagrado día. Con toda mi humildad y devoción, pido vuestra celestial ayuda para transformar mi vida y recibir vuestros siete rayos de luz, protección, iluminación, amor, purificación, sanación, prosperidad y transmutación. En nombre de Dios Padre, aquí y ahora llamo al glorioso Guerrero, Arcángel Miguel, Guardián de la Fe y Protector de las Almas. Ven y protégeme de todo mal y peligro. Defiéndeme con tu divina espada de fuego azul y didicente. Corta y libera toda oscuridad, memorias dolorosas, temores, egos, soberbia, mentiras, injusticias y lazos energéticos negativos. Guíame hacia la luz, al amor y a la perfección de Dios. Gracias amado Miguel por acudir a mi llamado. Ahora llamo al amado Arcángel Jofiel, Ángel de la Belleza, de la Creatividad y Divino Iluminador de las Almas Dormidas. Ven a inspirarme con tu divina luz y belleza, aclara y limpia mi mente de las dudas y confusiones. Ven a inspirarme con tu divina luz y belleza, aclara y limpia mi mente de las dudas y confusiones. Protégeme de pensamientos de baja vibración, ilumina todo mi ser y otórgame la sabiduría divina. Gracias Jofiel por acudir a mi llamado. Llamo al amoroso Arcángel Chamuel, Poderoso Ángel del Amor y Protector de los Corazones. Ven y envuélveme con tu luz rosa y lléname del más puro y divino amor y elimina todo sentimiento de dolor y tristeza. Protégeme de la soledad y el desamor, guíame hacia el amor verdadero para ser amorosa y paciente. Ayúdame a expandir el amor en todo mi ser y transmitirlo a todos mis seres amados y a quienes me rodean. Gracias amado Chamuel por acudir hasta mí. Llamo al glorioso Arcángel Gabriel, Divino Mensajero de Dios. Ven, ayúdame a limpiar y purificar mi cuerpo, mente y espíritu. Ilumina todas mis sombras, eleva mi vibración y asciéndelo a la luz. Lléname de tu luz. Alumbra todos mis caminos. Tráeme buenas noticias del cielo y condúceme siempre por el sendero correcto de la luz para llegar hasta Dios Padre. Gracias amado Gabriel. Llamo al amado médico de Dios, Arcángel Rafael, poderoso sanador de las enfermedades y protector de los viajeros. Ven amado Rafael a curar mi cuerpo físico de dolencias y enfermedades. Sana los dolores de mi alma y limpia mis pensamientos del miedo a la enfermedad. Derrama tu luz verde esmeralda en todo mi ser. Otórgame la curación y bienestar perfecto que necesito aquí y ahora en cuerpo y alma. Gracias amado Rafael por tu medicinal ayuda y presencia. Llamo al amado Arcángel Uriel, divino portador del fuego de Dios. Protector de la verdad y proveedor de la abundancia divina, ven poderoso Arcángel Uriel. Enciende y rodeame con tu luz oro rubí, ayúdame a llevar a cabo mi misión espiritual con amor, entrega y humildad. Concédeme abundancia y prosperidad y haz que sea merecedor de recibir tus bendiciones materiales, monetarias y espirituales. Gracias amado Uriel por acudir a mi llamado. Llamo al amado Arcángel Zadkiel, ángel de la transmutación y perdón. Ven, Arcángel Zadkiel, proyecta en mí tu poderosa luz violeta y transforma mi vida. Elimina toda energía perjudicial y oscura que reside en mí o venga contra mí. Transmuta mis karmas, errores y dolores del alma, transfórmalos en bendición. Envuélveme con la llama violeta del perdón y activa la misión de mi alma para servir eternamente a Dios Todopoderoso. Gracias benditos Adkiel por acudir y estar aquí a mi lado. Oh, poderosos y benditos Arcángeles del reino de Dios Padre, escuchad mis súplicas. Transformad mi vida hoy, aquí y ahora, con vuestros divinos poderes darme protección, sabiduría, luz, amor, purificación, sanación, salud, bienestar, prosperidad, transmutación y perdón por todas mis faltas. Otorgadme suficiente valor y fuerza para enfrentar toda clase de dificultades y desafíos que se me presenten. Pido que vuestras bendiciones y divinas presencias me acompañen siempre, y que vuestras sagradas luces me iluminen por siempre y me acompañen durante toda mi vida. Gracias Padre. Gracias divinos Arcángeles del trono de Dios por escuchar y acudir a mi llamado en este día. Ya es un hecho y ya hecho está. Amén. Amén.